La Palabra del Señor Quiere decir para mirar, pero mirar desde el corazón, mirar sobre todo desde la Palabra de Dios, mirar desde los proyectos, desde el Evangelio de Dios. Dice el profeta Sofonías, capítulo 3 del 9 al 13, así habla el Señor. Yo haré que sean puros los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan con el mismo empeño. Desde más allá de los ríos de Cush, mis adoradores, los que están dispersos me traerán ofrendas. Aquel día ya no tendrás que avergonzarte de las malas acciones con las que me has ofendido, porque yo apartaré a esos jactanciosos prepotentes que están en medio de ti y ya no volverás a engreirte sobre mí, sobre esta santa montaña. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometará injusticias ni hablará falsamente, y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. El profeta Zafón, ya, ya ve, es mi norte, y se upea, govete, y tera, hebreo. Zafón quiere decir el norte. Lo que hoy nosotros diríamos GPS, ayer, pealase GPS, mootobalaseahuatasejina. Pero veaná, vamos a unir un poco con esta hermosa fiesta de esta gran santa, virgen y mártir, santa Lucía. Porque para poder tomar nuestro norte, para poder caminar hacia Dios, así como nos está diciendo en la profecía de Zafonías, tenemos que abrir los ojos, tenemos que ser curados por Dios. Y como dijimos, tenemos que mirar desde el corazón. Yayesha kwanajeva, mirá que dentro de poco vamos a estar votando. Yayesha kwanajeva, yayerekena ve santa Lucía ve, yayesha kwanajeva, yayesha mumbria, yayesha. El corazón y las intenciones de las personas, personas buenas que quieren hacer algo por el pueblo. Y personas malas, personas que solamente son corruptas y que buscan la muerte en síntesis del pueblo, buscando simplemente su propio egoísmo. Por intercesión de Santa Lucía, descienda sobre cada uno de ustedes la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.